Saludos cordial señoras y señores, bienvenidos. Es nuestra tele internacional que da punto de comienzo a este programa llamado Entrevistas con Hernán. Hoy estoy muy contento, no solamente por compartir con ustedes, sino por compartir también con un talento colombiano del cual soy fiel testigo de toda su historia, de toda su trayectoria y cada vez que la veo en televisión triunfando en sus novelas, en sus proyectos, uno por dentro siente ese orgullo no solamente de colombiano, sino de saber que ese talento que tarde o temprano siempre relució, hoy en día es una de las grandes referentes actrices, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Yorley del Carmen Villalobos, originalmente, porque me permitió decir todos los nombres. Carmencita Villalobos hoy en Entrevistas con Hernán, linda, preciosa. Y yo digo, y barrios, porque también tengo mamá. Ah, sí, 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 es importantísimo. Bienvenida a Entrevistas con Hernán, mi amor. Qué rico Hernancito verte después de tantos años y estar aquí compartiendo contigo este espacio. Este negocio de la televisión es muy curioso, porque uno siempre cuando ve la televisora y uno se encuentra con una novela tuya, como en café, y dice, yo conozco, yo la conozco, la conocí desde chiquita, desde bien peladita, cuando estaba haciendo un programa infantil por allá en un canal y que era una dura y todo el mundo le echaba el ojo y dijo, uy, está aquí niña tarde o temprano, el día de mañana va a ser lo que hoy en día sigues y vas a hacer. Bueno, voy al nombre primero. Dale, por favor. En estos días estaban diciendo en Colombia que existe la opción de que la persona pueda cambiarse si quiere su nombre y ponerlo en la cédula como se le antoja. ¿Ah, sí? Sí, puede poner uno o puede poner el apellido, están en ese proceso. Ok. Su merced, ¿con cuál se va a quedar? Porque pues la conocemos como Carlito, pero uno nunca sabe, ¿no? Pues mi Hernancito es muy loco porque ahorita que dices Colombia, la semana pasada hace como, bueno, 15 días que estuve en Colombia haciendo también unas entrevistas por café y esto, dije algo del nombre y salió en una noticia, en algún portal que yo había, yo me había quitado el nombre y yo decía, no, yo soy Yorley del Carmen, solamente pues comencé a usar el segundo nombre. Sí. Cuando empecé en televisión era Yorley Villalobos, pero a la gente le costaba... ¿Ah, comenzaste así? Claro. Lo sabía. Yo empecé así, en el Club 10 era así, en Amor a la Plancha era Yorley Villalobos. A partir de mi segunda novela dije, ya no más. ¿Pero por decisión tuya? No, ni siquiera, a mí me encantaba, a mí me encantaba, solo que a la gente se le dificultaba mucho en las entrevistas pronunciar Yorley y me pronunciaban cualquier otra vaina menos Yorley. Y un día Mario Rivero, el director de Amor a la Plancha, me dice... Venga, va acá. ¿Tú no tienes otro nombre? Yo, sí, claro, sí señor, yo soy Yorley del... Y me dijo, es Carmen Villalobos, eso es fuerte, eso es sonoro, no hay nadie en Colombia con ese nombre. Y a mí me sonaba tan raro, Hermancito. Sí, no, además tiene razón, porque tú sabes que la R, como tal, fonéticamente tiene ese impacto. Pero los que te conocemos más de cerquita, hoy en día te decimos Carmencita. Carmencita, sí. Porque es nuestra Carmencita ahora. Así es. Esa mezcla maravillosa entre la costa y los llanos, creó esta Carmencita que tiene esa fogosidad y todo eso. Pero tú tienes tu barranquilla muy metido, ¿cierto? Yo la amo, yo la amo, así me digan que soy barranquillera chiviada. ¿Por qué? Por el acento, por muchas cosas, la gente a veces no entiende, así es como yo hablo. Sí. Normalmente, en vía diaria, pero a la gente ya no le suena barranquillero, a la gente no le suena costeño, a la gente le suena entre venezolano, cubano, puertorriqueño. Entonces me dicen que yo ya no tengo acento, que yo por qué digo que soy costeña, que ese acento tan maluco y yo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago? O sea, si es el acento que yo ya tengo después de todo lo que he hecho. Esto es lo que hay. Mira, Carmencita, ¿pero visitas tu barranquilla? ¿Tienes gente de temprana edad o te llevaron muy pequeñita para Bogotá? ¿Cómo es la historia? Es que mi papá era policía, entonces andábamos como del tingo al tango todos los años por los traslados de mi papá. Sí. Tengo familia por parte de mi mamá en Barranquilla y la última vez que fui, me fue súper mal. ¿Por qué? Eso fue hace un año, antes de pandemia, para los carnavales. Yo no veía la hora de estar montada en una carroza yo así, echando mal y moviendo el hombro. Pero nada, o sea, subiéndome a la carroza, tuve un accidente con el tobillo. Opa, ¿te lo usaste? Sí. Y la gente que le ha pasado eso sabe lo doloroso que es la doblada y yo no podía. Además queda con mojicones a tobillos, ¿no? No, yo no podía. O sea, yo era como, yo solamente me la acerqué a Sebastián y le dije, no puedo bailar. Y Sebastián así como, ¿qué pasó? Nos acabamos de subir hace cinco minutos y yo, me doblé el tobillo y me está doliendo mucho. Y no podía. Hernancitos fueron, no sé. Y entonces la gente que decía, ay, está. Claro, te trajeron. Baila, baila. ¿Viste? Tostaña chica. Ahí sí que les di para que hablaran. Pero mira, y mira como detrás de cámara pasan tantas cosas que la gente no entiende. No tienen miedo. No, no, y piensa que siempre uno es cara de, ¿pon qué? Y que tú no te enferman, no tienes problemas, no tienes tus inconvenientes y como cualquier persona. Como cualquier persona, sí. Pero era muy difícil. Entonces por un lado me gritaban cosas lindísimas y por el otro me insultaban porque no bailaba. Pero era imposible. Vi, o sea, yo vi ese desfile por esa carrera. Para mí fueron cinco horas. Yo no veía la hora de ya de bajarme de ahí. Entonces esa fue mi última vez en Barranquilla y la pasé muy mal. Tenía planes de hacer otras cosas y no pude. Claro. Si me pongo a echar calculadora, no de tu edad, sino de calculadora de trabajo. Ajá. Veinte años casi ya de trabajo. Veinte años, hermancito. Veinte años. Es que su merced comenzó muy chiquitita. Sí, veinte años. Y sabes qué, como que volteo a mirar así atrás y soy tan feliz de ver la carrera que he tenido. O sea, como que yo antes anotaba, ya no, tenía un cuadernito de Mickey Mouse. Sí. Porque ya anotaba año por año todo lo que hacía. ¿Era como tu diario? Como mi diario laboral. ¿Y qué pasó con el cuaderno? No, ya con tanta vaina ya, a mí ya. Yo dije, no, hombre, ¿qué voy a seguir escribiendo mis vainas? No, olvídate ya. Pero era muy bonito ver y me daba cuenta que todos los años siempre tenía un proyecto. Y así ha sido hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Qué bonito. ¿Ese cuaderno existe? Ese cuaderno existe. No lo vayas a botar nunca, por favor. Ese cuaderno existe. No lo vayas a botar nunca, por favor. Porque no sabes, no solamente por ti, sino porque tarde o temprano el día que des un legado, tus hijos, tu familia va a reconocer, mire mi mamá lo que era capaz de hacer. Mire lo que hacía. Mire lo que hacía y mire dónde ha llegado. Te voy a invitar para que en instantes cuando volvamos, nos cuentes un poco tu presente, las nuevas realizaciones que has hecho después de la pandemia, la realización de café, los proyectos que tienes ahora en Estados Unidos y por supuesto nos compartas un poco de tus alegrías también personales cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán, 30 Minutos Hoy. Esta care, ¿por qué no es gratuita? Porque es que estar al lado de Carmencita Villalobos, pues ¿quién no se pone contento? No solamente por su belleza, sino porque ese carisma que ella irradia y sobre todo que en televisión, las personas que hemos seguido tu carrera, las personas que han siempre sido tan fieles en tus papeles, pues saben que independientemente de que a veces ha sido con esos papeles antagónicos donde uno dice, tengo ganas como de partirle pescuezo. Pero es tarde o temprano ese desarrollo profesional que has tenido. Hablemos un poco del presente porque ya sabemos que has tenido una carrera larga y muy exitosa, pero estos últimos años han sido un poco distintos, ¿no? Con pandemia incluida y todo ese tipo de proyectos. ¿Cómo han sido estos últimos años a nivel profesional para ti? Pues Hernancito, el año pasado creo que a todos con el tema de la pandemia fue bastante complicado, como que todo esto en el que nos movemos se detuvo, todos estábamos guardaditos, esperando a que nos dieran el go para arrancar nuevamente y nos tocó acoplarnos un poquito a la nueva normalidad, a estar testeándonos cada tanto. En el caso de nosotros, por ejemplo, que grabamos café con aroma de mujer, nos testeaban semanalmente todos los protocolos de bioseguridad, que el alcohol, que la temperatura, todo el crud tenía que estar de cierta manera. Difícil, ¿no? Muy complicado. Y los momentos de las escenas donde tenías que estar cerca a tus compañeros también debían ser un poco complejas porque es muy diferente cuando anteriormente uno orgánico, bueno, venga, abrácelo, venga, besito, la cosa, pero aquí... Ya uno la pensaba tres veces y yo, uy, hoy me toca escenita de beso. Ay, que se haya cuidado anoche, por favor. Yo me imagino que los dos compartidían ese pensamiento, o varios, ¿no? Que no haya salido a rumbear, por favor. Es complicado, Hernán, sí, entonces es complicado porque obviamente pues llegó un punto en que la vida comenzó a fluir y ya uno comienza también a vivir y a disfrutar del día a día conservando todavía algunas cositas de seguridad, pero sí, era como la de Dios. En la producción a muchos les dio el virus, a muchos, a mí afortunadamente no me dio, pero es que es complicado. Sí, es que uno nunca sabe. Es complicado, nos tocaba viajar al eje cafetero, nos tocaba compartir con gente, cuando estás afuera, por ejemplo, en locación también se te acercan las personas y es una profesión, tú sabes que es muy bonito, donde la gente te ve en la calle y te quiere abrazar, te quiere saludar, te quiere la foto, quiere el video, quiere el TikTok, o sea, hay que de todo. Y es complicado decir que no. De hecho, me acuerdo que la primera reunión que tuvimos con el canal nos dijeron como, por favor, les vamos a pedir que no den fotos y yo sí me fui parando y yo les dije, vean. Momentico. Momentico. Yo jamás digo que no a una foto, jamás. Me parece horrible decirle a alguien que se me está acercando con toda la alegría del mundo, Carmencita, regalame una foto y decirle no, qué pena, no. ¿Y entonces? Pues ustedes, producción, encárguense, o sea, tienen que estar pendiente de uno y que sean ustedes los que les digan a las personas no, porque de mí jamás van a recibir un no. La única manera para que yo diga que no para una foto, Hernancito, es que de verdad yo esté comiendo en un restaurante, ¿qué me ha pasado? Claro, no. Uno está ahí como, ay, me regalas una foto y no, me deja terminar. Sí, sí, sí. Y a veces a la gente no le gusta. No, luego, pero también, hombre, por favor. Oh, estoy recién llegando al restaurante y me estoy sentando, hasta ahorita estoy organizando todo y la foto y uno, me regalas dos minutos, dame yo, yo. Pero nunca la niegas. Nunca, casi nunca la niego. Yo lo sé, yo lo sé. Casi nunca la niego. Entonces yo dije, no, me miré otro dos con cara de... ¿Y entonces qué pasó en esos casos? ¿Y qué pasó en ese caso? ¿Logró la producción, digamos, tener un poquito de... Sí, se logra, yo igual daba la foto. A veces lo que decía era, chicos, me toca con tapabocas. Eso sí, no, no importa. Y yo, pues no se les va a ver nada, si uno con el tapabocas, ¿qué se ve? Si yo entrara en el túnel del tiempo y te pusiera un poco a prueba tu memoria, que es maravillosa, dijeras, la primera foto que te hicieron en televisión, o sea, que tú te acuerdas que alguien te pidió, porque estabas haciendo un papel en televisión, ¿te acuerdas cuál fue la primera foto? No, no tengo ni idea. Porque muchos autógrafos, sí, antes era el autógrafo. Sí, antes, no, ahorita ya nada, autógrafo que nada, ahorita, todo lo que te digo, o sea, me regalas una foto, y me regalas una selfie, y me regalas un video, y me regalas un video para mi mamá, y me regalas un... te lo juro, es como que, ay, Dios mío, pidan dos cosas. Uno siempre ha tenido ilusión de que las fotos, siempre uno las hace, bueno, el caso tú y hoy en día las deben para ti, pero uno quisiera hacerse una foto con alguien, tú ya lograste el cometido de hacerte una foto con alguien que realmente quisieras, o si no, ¿cuál? Nunca he pensado en eso. Pero, por ejemplo, ¿a quién te gustaría? Sí, a nivel internacional, ah, yo quiero hacer un selfie con usted, si se lo encontrarán en algún sitio. Uy, huepucha. Uy, no, Hernancito, me agarras así como... Pero no sé, un león en el mes, y... Ah, bueno, ese es para Sebastián. No, ese es para Sebastián, que lloró sus ojos hace 15 días con la salida de No sé, un Brad Pitt, o el man que hace de Superman, no sé. Ay, moría, moría con Johnny Depp, me encantaba. Pero estás hablando en el pasado. Este, sí. ¿Sabes qué? Como que el boom de él cuando hacía Piratas del Caribe me parecía fantástico. Ok, y su personaje. Yo hice una foto con ese pirata, pero era como el personaje, ¿sabes? Como yo decía, era tremendo personaje. Señor Johnny Depp, si nos está viendo en este momento, ya sabe usted el día de mañana que se encuentre con Carmencita, foto obligada, pues se pone la pinta de oyente de Piratas del Caribe. Me toca. Carmencita, ¿hay proyectos nuevos relacionados con tu permanencia en Estados Unidos, las cosas que estás haciendo ahorita? Pues Hernancito, son como momentos de cambios, de muchas cosas, de hace un año cuando llegó lo de la pandemia, estábamos empezando un proceso de residencia, este, y tocó ponerlo ahí como en espera porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, en este momento básicamente estamos aquí porque lo estamos retomando, por eso vinimos con toda la familia, mamá, esposo, perros, este, y estamos en eso, entonces como con todo el tema, que yo la vez pasada decía por mis historias como cosas de adultos, cosas aburridas de adultos, entonces que el banco, que eso, pero aparte, este, seguimos con todo el tema, tratando de reactivar otra vez el canal de YouTube. Por favor. No, Hernancito, hemos tratado de hacerlo, pero nuestras ocupaciones. Ahora, ya que te metes en el tema virtual, yo veo que tú eres muy proactiva en ese sentido. Sí, lo sé. Mucho. Me encanta. Y te encanta. Y en TikTok te veo que todos los días creas y recreas, y te inventas y te reinventas. Dios mío, a mí me encanta, lo que pasa es que mucha gente no le gusta el TikTok porque dicen, eso es bobería, no, es una bobería muy sabrosa. ¿Cuántos seguidores en TikTok, Carmencita? No, como diez y medio, diez millones y medio. Y que lo, no, como diez y medio. O sea, diez millones y medio. Lo que pasa es que me encantaría hacer más TikToks, pero requieren mucho trabajo y dedicación para aprenderse un audio. No es como que, ay, lo escuchaste y ya lo hago. No, si tú quieres que te quede bien, te toca invertirle tiempo a eso. Te toca trabajar y creatividad. Tiempo y tiempo es lo que nos queda a veces. Y tiempo en televisión que es tan corto para decirles que en un instante volveremos con Carmencita para que nos hable de sus proyectos venideros, ya nos está hablando de que está aquí en Estados Unidos y también preguntarle de nuestro país, de lo que ella piensa personalmente de su Colombia, de nuestra Colombia querida, será en instantes cuando regresemos. ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde tienes tantos fanáticos, tantos compromisos y mantener ese grado no es fácil? ¿Tú le puedes echar un poquito la culpa a tus valores familiares de por qué eres como eres o por qué razón? Les echo toda la culpa a los valores que me inculcaron. ¿Sabes qué pasa Hernancito? Que cuando uno se come el cuento, yo creo que cuando te comes el cuento pierdes el año, ¿sabes? Porque al final del día eres un ser humano común y corriente que tiene también dificultades, que también tiene problemas, que también está pasando por cosas difíciles puede ser a nivel personal o familiar y te das cuenta que eres un ser humano común y corriente que claro, tú en redes sociales y en mi caso por ejemplo trato siempre como de inyectarle buena vibra a la gente porque para salir a contar los problemas, no, para salir a contar los problemas yo creo que no, al contrario, la gente se mete a mis redes sociales para ver eso y la gente me lo escribe, gracias por la frase positiva del día de hoy porque estaba pasando por un mal momento y me ayudó. Entonces yo digo, si yo los puedo ayudar, ¿para qué contagiarlos de pronto de mis problemas y de mis cosas? En estos días, con esa polarización que vive nuestro país, hay muchas personas, influencers y especialmente la televisión que han entrado en otras dinámicas, no vamos a hablar de quién y de quién, pero a veces se encuentra uno con esa disyuntiva donde tristemente muchas veces entre esas mismas personas se encuentran unos enfrentamientos absurdos. ¿En alguna oportunidad te ha picado decir, hombre voy a hablar de algo asociado a la situación política de mi país o a cómo quisiera yo hacerlo o definitivamente tu prefieres estar un poco al margen de eso? Este, mi Hernancito, no lo he hecho y no lo haría por lo que acabas de decir porque es que el país está muy polarizado entonces el hecho de que yo opine de algo no quiere decir que esté a favor del otro partido y eso la gente en este momento en Colombia no lo entiende, es muy complicado y ¿saben qué? Mientras la gente se mata opinando en redes sociales porque el tema de las redes sociales es como los perritos y les abren la reja y... ¿Me entiendes? Entonces yo siento que la gente en redes sociales se agarra, se pone mejor dicho la armadura para pelear y mientras tanto los políticos están... ¿Cierto? Y tú dices, ¿a mí de qué me sirve gastar energía? Claro, obviamente yo tengo voz y la puedo usar y lo hago para cosas que por ejemplo me competen que la gente lo sabe, yo soy súper animalista y trato como de darle voz a este tema pero a nivel político Hernán es muy difícil porque te matan, o sea, te matan. Así estés de cualquier parte... Es lo que yo te digo y cualquier cosa en este momento en Colombia todo lo vuelven político o sea, puede pasar una situación X porque es que como ustedes de este bando pero si yo no estoy hablando de política, entonces todo lo vuelven político lo que te acabo de decir, tú dices una opinión y ya eso quiere decir entonces que estás a favor o en... No, no, entonces prefiero mantenerme como distante, eso no quiere decir que no me duela y como colombiana también me levanto todos los días a trabajar por mis sueños y por mi familia como hacemos todos los colombianos porque no creo que haya ningún colombiano que se levante a decir, no, hoy voy a ver que el país se caiga y que mi familia se caiga, no, no creo que eso lo hagan. ¿Tu familia bien, no? Mi familia bien. Tu relación con Sebastián es ejemplar, ¿no? Sí. Con todo y que son seres humanos y lo digo de verdad, pues es que eso no tiene nada de raro de que obviamente... ¿La relación de ustedes lleva cuánto tiempo ya? Creo que ahorita en mes y medio cumplimos 14 años juntos. Y 14 años en una situación que si no se valora, se respeta, se admira, es muy compleja. Es muy compleja y como todo Hernancito, somos lo que te decía hace un rato, somos seres humanos, somos de carne y hueso y también tenemos nuestras diferencias y también peleamos y también pasamos por momentos difíciles porque no solamente somos pareja, también seguimos siendo seres individuales con sueños y con metas, ¿sabes? Que a veces uno deja de hacer por el otro, por apoyarlo, entonces llegan a veces los momentos como, ¿por qué no lo hice? Yo te dije que no lo hicieras, pero sí, yo también quería hacerlo, ¿sabes? Seguimos siendo igual seres humanos con diferencias, pero con una relación muy bonita. ¿Te ves mamá en cuánto tiempo? No sé. Mamá salvada. No, no, porque es parte de la ilusión también digo yo, de unos padres, de una mujer. Pero por supuesto, y lo hablamos, y yo no te niego que hay días en que me muero de amor y veo los amigos de mis amigas y veo todo este baby boom que hay ahorita y yo digo, ay, ya salió un pareja, ay, qué linda, ay, qué linda. Claro que tú tienes ya hijos en casa que son como dos, tres hijos ya, ¿no? Yo tengo tres, bueno, tengo a Freud y a Mambo y Capuchino es de Sebastián. Ah, ese es, tú eres la madrastra. Pues tenemos nuestras diferencias ahí en la forma de, imagínate, hasta educando al perro, yo digo, Dios mío, si tenemos nuestras diferencias educando al perro, imagínate educando a un hijo, no. Cuando te llegue el turno, los que somos papás, vas a darte cuenta que el instinto hace que sea completamente diferente. Carmencita, gracias, de verdad. Ah, tierna. Estoy tan contento, de verdad, sobre todo, de compartir con ustedes a esta gran mujer, que como siempre, que cada vez que sale una entrevista es ella, de su forma natural, espontánea, pero cuando uno la ve en televisión haciendo esos papeles, le dice, niña, por favor, cálmate. Porque es tan chiquita y tan peligrosa. ¡Gracias! Para aquella persona que quiere ser el fan, 10.784.326, ¿qué tiene que hacer? Nada, unirse a esta hermosa comunidad. La gente sabe que me sigue, que me conoce, saben que yo soy feliz, atendiéndolos por ahí, que me encanta responderles y que me pueden seguir en arroba.sevillalobos. Así de sencillo. Y a ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por la compañía en el día de hoy. Espero que hayan pasado un rato así como lo pasé yo de Agradable con Carmen Villalobos, esta gran actriz colombiana hecha por nosotros para el mundo entero. Y a ustedes, recordarles que la próxima semana, una vez más, estará en Previstas con Erlan. ¡Feliz momento! ¡Feliz momento!